Buenas tardes, aquí estamos con Estefan que nos visita desde Alemania a guardar para la empresa Kindio Aventurero en Buenavista Kindio. ¿Cómo te sientes? Muy bien. Eso Colombia. Tengo aquí un chequeo. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, ocho, nueve, diez, once, doce. ¿Preparados Estefan? ¡Preparados Estefan! ¡Bien! ¡Muy bien! Es como volar con una nave. Ya sabes, ya sabes. Ya sabes. Ya sabes, ya sabes. Jejeje. Se va, me llama la cámara. La vista es muy bonito, ¿eh? Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Sí, sí, sí. Sí, sí. Sí, sí. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí.